Chavarrillo, Miradores, Plan del Río, La Cumbre, Rinconada, Corral Falso y otros lugares del municipio de Emiliano Zapata están preparados para recibir al turismo que en fin de semana o cualquier otra fecha quieran disfrutar de las albercas, ríos o lagunas para practicar la natación, senderismo, entre otras actividades. Y para ello, se ha dispuesto de dos puntos de atención en caso de alguna emergencia. Uno, en el Centro Integrador Bugambillas y en la cabecera municipal, comenta Nancy Castillo, titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal. Hacemos la cordial invitación a que nos visiten en el municipio de Emiliano Zapata. Tiene diversos lugares turísticos en los cuales, bueno, la Dirección de Protección Civil les puede asegurar que se encuentran seguros dentro de las situaciones de que nos compete. En este periodo vacacional la Dirección de Protección Civil contará con tres ambulancias, las cuales estarán dando recorridos durante la zona. Se establecerán dos módulos preventivos, uno que es aquí en el Centro Integrador, en el área de Bugambillas, la zona conurbada y otro en el Palacio Municipal de Dos Ríos. Para quienes transiten por el municipio en turismo o de visita de familiares, recomendó siempre contar con un botiquín y material extintor de incendios como protección personal, pero desde luego que primero sería hacer un programa de recursos y necesidades del viaje, para así tengan un buen viaje y mejor retorno, ya que para divertirse hay que cuidarse. Luis Antonio Luna Ortega, ERTV. Más noticias. Gracias. 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 Gracias.